De Bani Escobar Las inconsistencias del caso Desde dejar libre al taxista hasta la sospecha de que sembraron el cuerpo Bienvenidos a Crónica del Proyecto Yo soy Brian Acuña y hoy traigo un caso que me pidieron mucho El 8 de abril, De Bani Escobar fue a una fiesta con sus amigas en una quinta de Escobedo, Nuevo León Trece días después, su cuerpo fue encontrado en una cisterna del Hotel Nueva Castilla A pocos metros de la autopista, donde un remisero le tomó la última foto De acuerdo con la familia de De Bani y otras fiscalías La investigación por la desaparición de la joven de 18 años está llena de inconsistencias y omisiones Me equivoqué al confiar en la fiscalía, pido perdón Mencionó Mario Escobar, padre de la estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León en México Mientras la versión oficial asegura que De Bani falleció por una contusión profunda de cráneo Surgió la versión de que la joven cayó a la cisterna por accidente Sin embargo, la familia de la joven desestimó lo dicho y consideró imposible e inverosímil Que ello hubiera tratado de escalar la baranda de la cisterna y se tirara Además, otros datos apuntan a que el cuerpo no habría estado ahí todo el tiempo Ni siquiera en el depósito de agua Y la muerte no se produjo por falta de oxígeno Entonces, ¿por qué desestiman el resumen ofrecido por la Fiscalía General de Nuevo León? Muy fácil La cisterna donde estaba el cuerpo despierta muchísimas dudas En la aplicación de Google Maps se puede ver que al menos desde 2021 El estacionamiento del Hotel Nueva Castilla ya estaba vacío Esto se contrapone al tiempo que tardó la estadía de la cisterna correspondiente Cabe recordar que el cuerpo de Devani fue recuperado y trasladado al servicio médico fórense a la 1 de madrugada el 22 de abril El hallazgo se produjo antes de la 21 pm del día anterior Por otra parte, el lugar donde se encontró el cuerpo de Devani ya había sido revisado por las autoridades antes del hallazgo Encima, el reportero Fabián Pasos de Mafia TV pudo ingresar al lugar sin problemas y grabó algunos videos cerca de la cisterna Él dice que no sintió ningún olor de descomposición Señal de que habría alertado al personal de Nueva Castilla para llamar autoridades de inmediato Incluso señaló que el personal le habría indicado que llevan un registro de quien entra y sale de sus instalaciones El jueves 21 de abril, la familia de Devani recibió un aviso de nueva información Por parte de la Fiscalía General de Estado Nuevo León y la Fiscalía General de Justicia de Sonora Se trataba de un cuerpo encontrado en el hotel Nueva Castilla Cerca del último lugar en el cual se le vio con vida a la joven Al día siguiente, se confirmaría que, por la ropa y una joya, era Devani Mientras los familiares se trasladaban al lugar, el reportero Fabián Pasos de Mafia TV Explicó en su transmisión en vivo que habían acordonado el perímetro del hotel El mismo comunicador fue quien mostró el momento preciso en el que padre de Devani reclamó a las autoridades Por no haberse rescatado del cuerpo en revisiones y cateos anteriores Trece días aquí, ¿cuántas veces estuvieron aquí? ¿cuántas veces? Exclamó el señor, que estaba muy enojado, ¿no? Lo primero que se vio a conocer sobre el caso de desaparición de Devani Fue una fotografía donde se le vio sola en la autopista Monterrey, Nuevo Laredo La imagen fue tomada por Juan David Cuellar, alrededor de las 5 de la mañana del 9 de abril Él es un remisero de confianza, a quien llamaron las amigas de la joven para que la llevara a su casa Hasta el momento, no queda claro el motivo por el que el conductor tomó esa foto y la envió a las amigas de Devani como evidencia De que ella había bajado bien del vehículo Por otra parte, informaron de la fiscalía a Mario Escobar Y evidenciaron que el conductor habría intentado tocar los senos de Devani sin su consentimiento Hay un momento en que el taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija Y de aquí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso y se bajó Explicó el padre de la joven y se dijo muy molesto con la fiscalía Por considerar de que no había delito sexual que perseguir Es por esto que el papá de Devani responsabiliza directamente al remisero por la muerte de su hija Dado a que se dio a conocer que supuestamente trabaja a través de la aplicación Sin embargo, ese día no estaba trabajando a través de la aplicación Y quienes lo contactaron por fuera de la plataforma fueron las amigas de la joven Pese a que Devani habría sufrido acoso sexual Fiscalía consideró que no había delito que perseguir Este sábado, luego de la misa de cuerpo presente de Devani y Susana Escobar El padre de la joven estudiante de Derecho dio un emotivo mensaje No voy a descansar hasta que se aclarezca el asesinato de mi hija Caiga quien caiga, tope con quien tope No puede ser que esté pasando esto en Nuevo León Estamos hartos de que nos entreguen nuestras hijas muertas y asesinadas No voy a parar Declaró ante el férretro de su hija Sin embargo, cuando se dieron a conocer los videos donde el conductor Presuntamente acosa a Devani El papá de Devani mencionó que Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez Fiscal general de Nuevo León Aseguró que no había un delito que perseguir por violencia sexual Ante esto, el papá de Devani aseguró que ya no confía en el fiscal Y responsabilizó al chofer por haberla tocado sin su consentimiento Esta acción habría provocado que se bajara del automóvil Mi hija murió por gente incompetente Mencionó Mario Escobar Hasta el mediodía del 23 de abril La Fiscalía General del Estado de Nuevo León Encabezada por Gustavo Adolfo Guerrero Ha reservado la información sobre una posible violación a Devani Los 10 minutos de video clave que faltan en la ruta de Devani Luego que se diera a conocer que Devani caminó hacia la empresa Alcosa Transportes Internacionales Mario Escobar informó que están perdidos dos videos Que pudieron haber captado a la joven Minutos después de caminar hacia las instalaciones de la empresa transportista A la que aparentemente entró Pero no se le vio salir Tampoco informó que Alcosa Transportes Internacionales Se ha llegado a conocer motivos por los cuales están perdidas ambas grabaciones Ambas captadas por cámaras de seguridad Se trata de 8 a 12 minutos de grabación que no se mostraron como parte de los videos recuperados La empresa Alcosa no ha justificado que algunos minutos de video Que son bien importantes después de que mi hija caminara a la empresa para pedir auxilio Desaparecieran por arte de magia Dos videos que están de frente Tienen 8 cámaras Mencionó el padre de Devani Por otra parte la administración del Hotel Nueva Castilla Mencionó en varias ocasiones que A pesar de que en diversas fotografías se puede ver cámaras de vigilancia en la fachada del lugar Algunas de ellas son inútiles Únicamente es de monitoreo Por lo que no almacenan material Mientras se buscaba a Devani y Susana Escobar Se encontraron con vida a 5 adolescentes que estaban desaparecidas Se trata de Irlanda Ramírez de 14 años Ingrid Castillo de 15 años Brisa Porras de 16 años Y Jennifer Almaguer de 15 años Ambas localizadas en Monterrey Además de Irma Hernández de 19 años Todas jóvenes que fueron encontradas con vida Muchas de las críticas al gobierno de Samuel García Fueron de que no estaban haciendo nada El reclamo vino a que Por no ser del caso de Devani No se habrían encontrado estas chicas Al respecto El gobernador de Nuevo León Respondió que únicamente había 8 personas Trabajando en los escuadrones de búsqueda de personas Pero que destinaría más dinero a la causa en futuro A raíz de este problema público que tenemos El lunes pasado de todos lados recortamos para asignar 50 millones de pesos mexicanos Que yo sé que no es nada Pero vamos a cuadriplicar el personal Y sobre todo la capacidad del estado para la comisión de búsqueda Declaró Amistades de Devani e invitados a la fiesta Los datos perturbadores Aunque las amigas de Devani mencionaron al principio Que le habían querido jugar una broma Al dejarla sola en la fiesta La prima de Devani reveló que en sus declaraciones Aseguraban que ella se había comportado de manera impertinente E incluso conflictiva Por lo que decidieron alejarse de ella Hasta el momento no existen reportes oficiales Sobre quienes eran los organizadores o anfitriones de la fiesta Y tampoco hay videos, fotos Ni registro de otros asistentes al evento Sin embargo Trascendieron versiones no confirmadas Donde se asegura que habría personas relacionadas al crimen organizado en el ambiente Por lo que nadie ha publicado grabaciones del interior del lugar Otras versiones apuntan a que en la fiesta Únicamente había adolescentes y jóvenes de la edad de Devani Probablemente compañeros de su bachillerato o su universidad Ya que era estudiante de Derecho Pero no hay información pública que confirme Quienes habían sido los presentes además de sus amigas Cabe señalar que la información sobre las personas que asistieron a la fiesta No se han confirmado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León Dependencia que podría estar investigando al respecto Sin hacerlo público Para evitar entorpecer la información Y vos ¿Qué opinas al respecto de este caso? ¿Te parece todo muy raro? ¿Sólo te parece que la ineficiencia política y policial es cada vez más grande en el mundo? Dejame en los comentarios tu opinión al respecto Esto fue Crónica del Proyecto Yo soy Brian y te deseo buen descanso La ambientación es llevada a cabo gracias a Power Music Factory Y no olvides seguirme en mis redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!